Un saludo a los perros locos De alguna manera quiero dedicar ese número sabroso para toda la gente que de alguna u otra forma se nos ha adelantado en este camino Venimos al mundo de un problema super fuerte de lo que es la pandemia Es el primer año después del año 2020 que subimos nada más y nada menos aquí nos conmigo Y nada más y nada menos quiero dedicar ese tema sabroso especialmente para mi mamá, el famoso Xavi Hasta el cielo donde quiera que se encuentre de parte de todos sus carnalitos que nos viven los locos Y especialmente de parte de su hermana Fabi en esta noche super especial Después de este tema viene la presencia y la participación de la clave y el sabor del Peñón de los Baños La Lina Silla Perea, Estelio Rumba 97 Así es que vámonos con este tema sabroso que nos dice especialmente para ti Escuchen que bonito tema de la música del Perú, somos Xavi's Este tema dedicado especialmente para la gente gozadena que nos acompaña esta noche Y con una dedicación especial para mi canal de Xavi, hasta el cielo de fauna de su hermana Fabi En esta noche super especial La organización de los locos, señores de noticia esta noche el corazón andino ¡Vamos! 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 Conoce son los champis y dicen... Conoce son los champiñeros, un revuelto de tu corazón. Venías a las palabras dudas, venías a las palabras soñar. Y te amabas tanto a mí, como Dios te amaba a ti. Conoce son los champiñeros. Dime dónde estás. En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar. La montaña de este amor, levanta hasta el dolor. Corazón rompido, corazón cerrado. Todo el amor es donde te adivino, que te adivino. Donde está la verdad. Se llama... Se llama El Corazón Andino. El Corazón Andino. Es el famoso Juanillo De esos vatos locos Toda la fuerza ebria El famoso Chalo Que nos acompaña Todo el barrio 34 Nos canta Andale mi canal, el famoso Cristian Viajando Cristian El famoso Piri de Leyes de Reforma El es el medio kilo No es el medio metro Es el medio kilo Como dice Esta noche para la Todo el Comando Spermic Si señor Esta noche con disco móvil León Saludos especiales para la iglesia El famoso Goni Para los Kukas De parte del Tío Max Hasta el cielo El famoso Tío Max Donde quiera que se encuentre Que a mí no sea el perdido Donde está Se llama El Corazón Ardido El saludo El saludo El saludo para el famoso El magnífico César García El sonido prozón Para los 28 producciones Para los 28 producciones El saludo para la famosísima La famosísima Gaby Las chicas Tupsipop El cielo El saludo para la famosísima Salsados del Perú Soto chapis El saludo para la famosísima El saludo para la famosísima De la famosa El famoso Tyone El famoso Chonchil El famoso Juzas de Leyes la sensación de vallar el muñequito como dice el sabor el famoso el famoso chavín Mándale chavinas al cielo Esa luz de tu hermana Bobby Donde quiero que te encuentres El famoso chavino De la organización Ferris Locos Esa luz llegó en el neón Mándale el camarillo Mándale el camarillo Mándale el camarillo El amor perdido De todos Cuando es tu habitación De la vida Esta noche por el famoso DJ K Passatimú y Casamento de México Más a mi compadre Javier Mi compadre Lupita Morales Aquí me dejaba Bendita A ver Siga De otra Llegado Llegado Corazón Andino Corazón Cerrado Se llama el corazón andino Corazón Andino Corazón Cerrado Cuando comente el corazón En el corazón Corazón Andino Corazón Andino ¡Vaya! ¡Soy! ¡Esa es un poñequito de leyes! ¡El famoso Pini! ¡De ganado de Cricián! ¡Uno leyes de reforma! ¡De ganado de Cricián!